La huelga de los controladores franceses llega en el peor momento en plena operación salida de Semana Santa. Una huelga que está teniendo un gran seguimiento y eso afecta no sólo al número de cancelaciones, sino también a las muchas horas de retrasos que están sufriendo miles de pasajeros. Los controladores llevan mucho tiempo en pie de guerra. En el último año esta es la cuarta huelga que hacen y se quejan sobre todo de falta de personal. En los aeropuertos españoles los más afectados son el Prat de Barcelona, el de Alicante, el de Palma de Mallorca y el de Málaga. Nosotros hemos hecho una ronda por algunos de esos aeropuertos y esto es lo que nos hemos encontrado. Los 17 miembros de la familia Coca madrugaron hoy para cumplir el sueño de pasar unas vacaciones juntos en Disneyland París. Los abuelos llevaban ahorrando dos años para este viaje, pero la huelga de controladores franceses les ha dejado plantados en el aeropuerto de Sevilla. Cuando hemos llegado esta mañana aquí al aeropuerto, a las 7 de la mañana, nos hemos encontrado que el vuelo está cancelado y que nadie nos da soluciones. Estaban muy ilusionados, han llorado, los padres están llorando porque han pedido, incluso ha habido quien ha pedido sus vacaciones en la empresa. También se están complicando las vacaciones de Semana Santa para los españoles que aprovechan estos días para regresar a su país. Un poco más, un poco más y yo creo que las tres horas que el niño ha dicho que iba a venir con retraso va a llegar y ya estamos desesperados. Se han cancelado casi 200 vuelos con origen o destino a España, pero son muchos más los afectados por retrasos. Hace un par de horas ya, o tres. Bueno, cuatro, ya a mí se me han pasado un poco rápido, pero mira la cola. Hay personas cuyo trabajo depende de que su vuelo logre aterrizar, despegar o sobrevolar hoy espacio aéreo francés. Yo trabajo esta noche a las 10. Estos días que no trabaje, evidentemente, yo no voy a cobrar esos días. Hoy sí o sí. Si tienen que poner un helicóptero, si me tienen que llevar en un coche. Hay aviones que sí están llegando a su destino, pero para conseguir plaza hay que tener mucha suerte y mucho dinero. Un vuelo en turista de Málaga a Londres, la huelga concluye esta madrugada, pero sus efectos aún se dejarán notar varios días.